Tu mañana by Cachicha Algo buenísimo que han tenido las EDES en los últimos años, el nivel de eficientización de la cobranza. Las EDES no es un secreto para nadie que en los últimos años en la República Dominicana han incrementado los niveles de facilidad y acceso de los clientes a los fines de incrementar sus cobros. Otro aspecto interesantísimo, no se puede dudar que hay comunidades que tienen ya 24 horas de energía eléctrica. Un aspecto súper interesante que las empresas de generación eléctrica que son privadas y descentralizadas principalmente en los polos turísticos están ofreciendo un servicio de primerísima calidad. Váyase a Punta Cana, váyase a San Felipe, Puerto Plata, quédese en las terrenas donde contamos con energía eléctrica 24 horas. ¡Váy Cachicha!